¡Buenas noches en México! ¿Estáis preparados? ¡Preparadas! No sabéis las ganas del día de brindar esto. ¡Que comience la San Frío! ¡Que comience la San Frío! ¡Oye! Y no hay bastillada, hoy no hay bastillada, hoy no hay bastillada ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bienvenido! Gracias a todos vosotros. ¡Acomo! 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 ¡Acomo, Acomo! ¡Acomo! ¡Ez este var!